hola y bienvenidos a todos al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en el que voy a enseñaros un comprobante de pago de la plataforma o centro de opinión una página de encuestas en las cuales si sois de españa vais a poder ganar dinero con encuestas sé que muchos de vosotros de países de latinoamérica pero sí que también hay gente de españa que sigue el canal y que también le podría interesar ganar dinero con encuestas y esta es una plataforma en la cual se puede hacer en la prueba de pago han sido 14 euros con 25 a través de paypal es una página que creo que la forma de poder cobrar entre ellas es paypal y no te quitan nada de comisión y como estáis viendo aquí en la importe te llega inter el centro de opinión es una página en la cual nosotros como en todas las páginas de encuestas nos registramos rellenamos el perfil y hacemos un buen perfil para eso siempre 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 recomiendo que entréis aquí a llena tus bolsillos puntocom aquí en el apartado de ayuda hay dos artículos uno recibir más encuestas y otro 11 trucos y recomendaciones con encuestas estos dos son imprescindibles yo utilizo todo lo que utilizo para trabajar con las encuestas tanto para rellenar perfiles como situaciones que nos podemos encontrar dentro de las mil y una formas de hacer encuestas o tipos de encuestas que nos podemos encontrar pues sería muy recomendable es leerse estos dos artículos y cualquier duda dejármela en comentarios centro de opinión es esto aquí tenemos el apartado de principal o la dashboard de nuestra cuenta pagan por puntos cada punto creo que son 0,05 sí yo creo que sí son 0,005 o sea 5 céntimos por cada punto que consigamos desde aquí como veis el historial de encuestas que hemos hecho la cantidad de puntos que nos dan aquí tenemos la sección de recompensas que aquí tenemos que exactamente como os he dicho un punto son cinco céntimos y el canje mínimo son 50 puntos que creo que son unos dos euros con 50 con lo cual el mínimo de cobro es bastante absequible ya que podemos llegar en una o dos encuestas dependiendo de la cantidad de puntos que nos den podríamos llegar perfectamente al mínimo pero como siempre digo con paciencia haciendo las cosas bien probando cosas en las encuestas coger ese perfil y adaptarlo según las cosas que os vayan funcionando y así cada vez vais a tener mejores resultados al menos eso me está funcionando a mí aquí tenemos el pago que he hecho yo de cada vez recibido de 14 con 25 y aquí tenemos 51 días restantes con nosotros no también nos dan una serie de puntos si no calificamos en las encuestas que van a sorteos 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 de premios de un total de 1250 puntos para hacer encuestas aquí tenemos habilitado un botón que pulsaríamos sobre él y si hay encuestas disponibles pues aquí directamente bueno nos hacen alguna serie de preguntas de filtro si las respuestas que damos dan con el perfil que ellos buscan automáticamente nos redirigen a una encuesta y si la finalizamos nos pagarían esos puntos que después podríamos canjear por dinero vamos para atrás más formas de cobrar aquí serían pues un tienda virtual serían cheques o vales en tiendas que hay aquí que cuantas no hay muchas bueno hay una cantidad interesante de tiendas zalando nintendo mango corte inglés casa del libro y luego tenemos efectivo en paypal participaciones podemos canjearlo por puntos en el sorteo amazon o app store o itunes tarjetas de los dispositivos apple y bueno no tiene mucha más misterio en cuenta en perfil aquí haríamos rellenaríamos el perfil yo como lo tengo al 100% me dice enhorabuena su perfil se ha completado así que entramos aquí y hacemos el perfil al 100% eso es imprescindible si lo hacemos siguiendo los pasos que os he dicho aquí y luego ir adaptando en cada encuesta según lo que vaya funcionando pues ya veréis que de los fallos o de darse cuenta de lo que van pidiendo cada vez vais a mejorar no vais a hacer el 100% de todas las encuestas que vayáis a recibir pero va a aumentar vuestras posibilidades de poder completarlas y recibir esas comisiones que paguen por hacerlas y bueno hasta aquí bueno la explicación mini explicación de centro de opinión y la prueba de pago que he recibido plataforma que sigue pagando plataforma de confianza y una de las mejores formas de hacer dinero a través de internet son las encuestas tanto haciendo como invitando a gente donde te van a dar alguna comisión por invitar a esa persona y se registre en esa plataforma si como os he dicho espero que os haya servido os haya ayudado cualquier duda o comentario aquí en el vídeo abajo del vídeo o bien a través del post artículo de llena tus bolsillos y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós